Muy buenas noches y sean bienvenidos una vez más a un nuevo vlogmas No presento por si no me conocen, mi nombre es Ivana Urbaneta Y al día de hoy es súper especial porque es año nuevo y es un vlog increíble Así que bueno, bienvenidos al vlogmas de fin de año 31 de diciembre Gracias por ver el video Buenas noches mi gente, reportamos desde el mismo canal en la misma sintonía Son casi las 9 de la noche y me falta maquillarme Ya tengo el cabello casi listo porque me voy a hacer un peinado pequeño, sencillo Pero bueno, me voy a empezar a maquillar No les voy a decir el color del outfit todavía Pero ya van a ver cómo se va desarrollando el maquillaje Me voy a hacer algo distinto con la paleta de Jarlene Hill Y ustedes saben, así que acompáñenme Estoy sellándome los párpados para comenzar con las sombras Así que bueno, les voy a mostrar como el proceso en cámara rápida Mi gente, dorado Dorado que parece amarillo porque queremos dinero este 2023 Tengo el dedo lleno de dorado Vamos a confiar en el proceso y vemos qué sale Bueno mi gente, vamos con la parte más interesante Del make-up Que es la cara Que es lo que completa el mismo Y luego me termino los ojos Así que acompáñenme ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh, gracias! ¡Ah! 19 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bueno, muy buenos días mi gente. 10 de la mañana del primero de enero, apenas voy llegando a mi casa, me estoy desmaquillando. Después de dar lo que se conoce como el cañonazo, salí con mis amigas, salimos a rodear y estuvo buenísimo. Como ven el maquillaje intacto me duró toda la noche, ya estoy de pijama, ya me voy a acostar a dormir un rato. Así que bueno, yo creo que me despido por este vlog, de verdad espero que les haya gustado muchísimo, que se lo hayan vacilado conmigo, se lo hayan vivido conmigo. Y este es solo el inicio de un año lleno de cosas increíbles porque planeo hacer mucho, mucho contenido para redes sociales, específicamente para cámara de YouTube. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.